Para mí está bueno, pero es muy nostálgico, es verdad, es muy nostálgico, creo que es... es nostalgia. Me lo puse a jugar hace poco y... y no es lo mismo jugarlo ahora que... ah, lo jugaba en ese momento, ¿entendés? Hay cosas que... hay que entenderlo, es así, la vida es así, la nostalgia muchas veces engaña, amigos. Bienvenidos a The Virgin Zone.